La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor bendícenos según necesitamos hoy, Señor. Que nadie, nadie nos lo impida, que llegue tu palabra hasta nuestro corazón, nuestra voluntad y nos transforme. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Recuérdame, estamos en tiempo de adviento, pero hemos hecho una, una, un paréntesis, digámoslo así, porque teníamos un miércoles intermedio entre, entre la serie anterior y el adviento y yo me puse a predicar las siete aventuranzas del apocalipsis, pero no me alcanzó el tiempo la semana pasada para terminarlas y entonces vamos a seguir con este tema, porque estamos en adviento en todos los demás cultos y en los devocionales que está dando el hermano Lee y yo intervendré por ahí también de repente, entonces estamos llenándonos de eso y además porque él vino a estar entre nosotros, porque él está aquí, feliz Navidad otra vez, les digo, porque él está aquí, es que somos bienaventurados. Y en el apocalipsis hay siete bienaventuranzas, siete ocasiones en las que el Señor dice, bienaventurados, fulanos de tales. Así como en el, en el Evangelio de Mateo hay unas bienaventuranzas, ocho bienaventuranzas, aquí son siete bienaventuranzas en todo el apocalipsis. No están juntas, están separadas. La hermana ya ni leyó la primera de ellas, que la estudiamos la semana pasada, que nos habla de la bienaventuranza del conocimiento personal del Señor, bienaventurado al que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas por el, porque el tiempo está cerca. Esta es la bienaventuranza de conocer al Señor. No, no demos un paso más en la vida sin la bienaventuranza de conocer personalmente al Señor Jesucristo. Por eso, en algunos cultos que los, de los últimos, de domingo que hemos predicado, yo he hecho invitación a aceptar a Cristo. ¿Ha notado ustedes eso? Porque, por supuesto, hay gente nueva ahí entre nosotros y tenemos que darle la exhortación y la oportunidad también de conocer al Señor. En segundo lugar, estudiamos la bienaventuranza de la trascendencia. Oí una voz desde el cielo que me decía, escribe, bienaventurados, de aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Estamos aquí en esta vida, ¿qué es una sola? ¿Qué es una sola? La vida. No, no reencarnamos ni volvemos sin nosotros. Es mentira eso. Está destinado que el hombre muera una sola vez y después de la muerte el juicio, así dice la palabra. Si usted quiere creer a las religiones orientales y yo que sé, pues, no, sería bueno que no quisiera eso y que le quiera crear a la Biblia. Y entonces, no, es una sola la vida y deberíamos, además de creer en Cristo y entregarle todo el corazón, dejar que nos use y trascender. Por eso dice, y sus obras con ellos siguen, déjate usar por Dios y permite que tu vida trascienda. Y en tercer lugar, estudiamos la bienaventuranza de la sabiduría práctica. Dice así en Apocalipsis 16, 15. He aquí yo vengo, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vea su vergüenza. La sabiduría práctica, la bienaventuranza de ser sabio en el sentido práctico, no ser muy conocedor, eso sería ser muy culto, tener muy buena memoria, no ser sabio en el comportamiento de acuerdo a la voluntad de Dios, principios y valores de la palabra. Ahora, seamos sabios y vistámonos de luz, no caigamos en la trampa del vestido mágico. ¿Recuerdan? No lo voy a contar ahora una vez más porque eso fue el sermón de la semana pasada. Pero ahora vamos a las bienaventuranzas de hoy. Vamos con la número 4 de la 7. La bienaventuranza de la gracia recibida. Dice ahora Apocalipsis 19, 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. ¿Qué le parece esta bienaventuranza linda? Es una bienaventuranza hermosísima, escatológica. Nos habla de algo que tiene que ver con un futuro extraordinario que Dios tiene preparado para nosotros. Por eso le llamo la bienaventuranza de la gracia recibida, porque se trata de algo que experimentaremos por gracia, no por méritos. El contexto inmediato de esta bienaventuranza podría ser, perdón, es la oración celestial de la que el hermano Juan ya nos habla en el Apocalipsis. No estamos estudiando todo el Apocalipsis en esta ocasión. Estamos estudiando solo las siete veces que dice bienaventurados. Pero en el Apocalipsis nos habla de una adoración celestial, una especie de culto en donde estaba la humanidad entera, todos los redimidos. Digámoslo así, en pleno culto de adoración a Dios se hace esta declaración. El contexto inmediato, o sea, ese sería el contexto en el texto bíblico. Esta bienaventuranza aparece justamente cuando se nos está describiendo un culto de adoración. Pero el contexto inmediato, digamos contexto más amplio en la Biblia, podríamos encontrar el pasaje de Mateo 22, capítulo 22, donde el Señor nos cuenta una parábola para hablarnos del reino como una fiesta de bodas. Dice, el reino de los cielos es como un hombre que hizo una fiesta de bodas para su hijo. Porque en los pasajes o en las declaraciones escatológicas de la palabra, que nos habla de la vida eterna y de la consumación de la historia humana y de nuestra llegada a la eternidad al cielo, digámoslo así, se nos habla de una boda, una fiesta de bodas. Así se culminará pues la historia de la humanidad. La fiesta de boda. ¿De qué boda se trata? De su padrín, de su, perdón, de su tía, de su prima, se me va a casar una prima. No. ¿De qué boda se trata? La idea es muy clara. Se trata de las bodas del Señor Jesucristo con su iglesia. Y es una manera de simbolizar la integración. Es como que ahora estamos de novios, ¿no? Él ya nos ama, nos salvó, dio su vida por nosotros, pero aún no vivimos juntos en el sentido del cielo. Sí, vivimos juntos aquí en la tierra. Y acuérdense que estas son las primicias de la vida eterna. El cristiano, desde que cree en Jesucristo y le entrega su corazón, comienza a vivir la vida eterna. Pero es una vida eterna, digamos, vivimos la eternidad. Pero la verdad es que en un porcentaje, pequeños, las primicias, como las arras, dice el apóstol Pablo. O sea, las primicias, ¿sabe eso de las arras? Le entrega el novio a la chica unas monedas. Y esas no alcanzan más que para unos cuantos chicles o algo así. A menos que sean de oro. Algunas monedas sí lo son, ¿verdad? Y aún así, aunque sean de oro, esas monedas no alcanzan para mucho. ¿Por qué? Porque la crisis, ¿no? Pero son un anticipo. Así es esto. Ahora estamos en el anticipo. Estamos viviendo las arras de la vida eterna. Vivimos, tenemos paz, tenemos la bendición de Dios, su presencia en nuestra vida. Pero no estamos ahí en el lugar donde no habrá llanto, ni dolor, ni tristeza. No, aquí sí hay llanto, dolor y tristeza. No traemos el corazón atravesado porque no pasamos a la siguiente etapa en el fútbol. Dice, aquí sí hay tristeza y dolor y eso. Aunque también hay esperanza, gozo, felicidad. Sí, pero no plena como será en el cielo. Entonces, estamos de novios y un día será la boda. Y allá sí ya no habrá más dolor, ni más llanto, ni más ninguna cosa negativa. Y será el inicio de la eternidad. Esas bodas, ese enlace matrimonial, será como el inicio de la eternidad. No cabe duda, la bienaventuranza exalta la bendición de poder experimentar la gracia de Dios. No se trata de un asunto que tenga que ver con méritos humanos. No se trata de que, no hombre, fuimos tan buenos, la discutimos siendo personas lindas, le cantábamos al Señor con tanta pasión, no sé qué, que Dios tuvo que salvarnos. No, no hay nada de eso. Lo decimos en UREP, somos muy honestos con respecto a eso. Enfatizamos mucho la doctrina de la gracia. No, no merecemos nada. Es por pura gracia de Dios. No tenemos méritos ni propios ni ajenos. No es cuestión de nuestra parentela, nuestra sobra, nuestra trayectoria o nuestro derecho. Se trata de un acto soberano de Dios que nos ama y nos bendice sin que lo merezcamos en lo absoluto. Hay personas que de repente no creen en la salvación de otras personas porque fueron muy malas, porque son personas que demostraron durante un tiempo su perversión, su alejamiento de Dios. Y hay gente que dice, no, ¿este qué se va a convertir? Pero ¿sabe qué, hermano? La cosa es que todos estamos igualitos. La Biblia dice, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. A unas se descarriaron como ovejas, dice la Escritura. A una. Veneno ahí en sus bocas. Sigue diciendo porque la Biblia es muy honesta cuando nos describe así. Entonces todos somos igual. De ninguno de nosotros sería creíble que fuéramos salvos. Que yo soy salvo porque me salvó el Señor. No, hombre, ni yo mismo me la creo. La creo nomás porque está en su palabra. Porque tengo fe, ¿verdad? En el Señor. Pero no, no lo merecemos. Esta bienaventuranza. Es para todos aquellos que reconocemos que no merecemos otra cosa que condenar. Y aceptamos con gratitud la invitación del Señor a la vida eterna. Hay muchas personas a las que se les dificulta entender la gracia de Dios como un don inmerecido. Creen que hay que pagar por la gracia de Dios. Creen que hay que convencer a Dios para que nos dé su gracia. Creen que la gracia se gana, pero si es gracia divina, solo se recibe en humildad. Aquellos que piensan que han hecho algo para recibir la salvación. Nos hacen dudar de que de veras sean salvos. Aquellos que piensan que porque se bautizaron son salvos. Que porque van a la iglesia y no son tan malos y no mataron a nadie. Aquellos que piensan que por esa razón son salvos. Nos hacen pensar que a lo mejor no lo son porque no están creyendo en la gracia de Dios. Y están creyendo en sus obras. Y cuando tú crees en tus obras, ¿qué crees? Tus obras te traicionan. Tus obras, estamos fritos. Ya les he contado que yo fui alumno de una escuela de religión, de una escuela católica. Mis maestras eran monjas, eran monjitas. Y ya les he contado de mi tragedia porque me enamoré de la de tercero. Pero no me correspondió a mi vida, no te preocupes. Pero me enseñaron que un día, en el juicio final, Dios tiene una balanza, decía mi maestra, esa no era monja, por cierto, porque había de repente maestras ahí que no eran monjitas, sino que eran normalistas y iban allá a apoyar a las monjitas. Pero esa maestra, me recuerdo ella porque era vecina de mi familia, era vecina de casa y la conocí de mis padres. Pero ella decía, porque era ella muy religiosa, aunque no era monjita, decía que Dios iba a poner una balanza que tenía él, que era una balanza perfecta, sin errores. No había manera de, ¿cómo se llama?, de meterle ahí contrapeso, sino que era una balanza perfecta. Y que iba a poner de un lado en las buenas obras y de otro lado en las malas obras. Y que para donde se inclinara, para allá ibas a dar. O sea, al infierno, al cielo. No, hombre, yo estaba absolutamente seguro que me iba a ir para el infierno porque yo era muy consciente de mi pecado. Siempre tuve ese problema, ese trauma. Dicen eso de Martín Lutero, la gente que no cree como nosotros y que critica a nuestros héroes de la fe. Yo tenía una conciencia muy clara de mi pecado. Yo decía, no, hombre, pues estoy frito. Eso de la balanza, no, hombre, no le gano para buenas obras, pero no entiendo. Y más porque me decían de las buenas obras, pues que ayudara a una viejita a cruzar la calle, que dar limosnas, que darnos aquello. Un chamaco que iba a andar haciendo esas cosas. Esto es inmerecido, absolutamente inmerecido. Y creer que hay que pagar por la gracia de Dios. Creer que hay que convencer a Dios para que nos dé su gracia. Creer que la gracia se gana, pero está grave. No puedes creer eso. Necesitas entender que la gracia es gracia divina. Solo se recibe con humildad. Y no se recibe por lo que hicimos, no. Se recibe por lo que no merecemos nada. Si no, no es gracia. Disfrutemos la bienaventuranza de ser invitados especiales a la celebración de la vida eterna. Cuando se convirtió aquel centurión, el Señor Jesucristo dijo, Dijo, algunos, algunos gentiles se sentarán a la mesa con Abraham y Moisés, con los héroes de la fe. Usted y yo fuimos invitados a sentarnos en la misma mesa, en la fiesta final de los cielos. Fuimos invitados a sentarnos donde estará Dios, donde estará Dios mismo, dirigiendo la reunión, dirigiendo la fiesta, en esa celebración especial de vida eterna. Por eso esta cuarta bienaventuranza es hermosísima. Y el ángel me dijo, Escribe, bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, Estas son palabras verdaderas de Dios. La bienaventuranza de la gracia recibida entonces. Número cinco. Número cinco. La bienaventuranza de la victoria de la vida. La bienaventuranza de la victoria de la vida. Dice así Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Apocalipsis 26. Y esta bienaventuranza está enmarcada, me refiero en el texto de donde surge, en el contexto del triunfo del reino sobre el mal. El triunfo del reino de Cristo sobre el mal. Recuerden que el Apocalipsis es un libro que fue escrito para, es un, perdón, es un libro de aliento que fue escrito para la iglesia perseguida. Los cristianos que recibieron el Apocalipsis estaban siendo perseguidos. Se les exigía rendir culto a la religión oficial de Roma, donde se honraba al emperador como si fuera una especie de semidios y a Roma como si Roma fuera una especie de entidad divina. Y se tenía que hincar las rodillas, quemar incienso y decir, César es Señor. Y los, nuestros antepasados en la fe no hacían eso. Los pueden obligar a hincarse, los pueden obligar a quemar incienso porque les tomaban su dinero y compraban incienso y lo encendían ellos mismos y les podían obligar a levantar su mano, se la levantaban a la fuerza, pero no podían obligarlos a decir, César es Señor. Ellos gritaban, Cristo es el Señor. Para ellos la palabra, Kirios, la palabra Señor, no podían pronunciarla a nadie. No era como la palabra del día de hoy, una esposa le dice, habla de su esposo como su Señor y un hombre habla de su esposa como su Señor. En Chihuahua se usa mucho ese término, no sé, acá no lo he oído tanto, pero en Chihuahua se usa eso, la esposa es la señora y el esposo es el Señor, es que mi Señor, es que mi Señora. Se dice así, porque allá somos como respetuosos, nos hablamos de usted, allá la gente, yo a mi papá jamás le putié, oye papá, no hombre, siento raro, oiga mamá, oiga papá, así es allá, pero entre los, entre los, cristianos del primer siglo, la palabra Señor era tan fuerte que no la merecía nadie más que Jesús. Ellos estaban siendo perseguidos y esta carta se escribe para ayudarles a entender que aunque estaban siendo perseguidos y aunque algunos de ellos estaban muriendo por la fe, estábamos ganando, digo estábamos porque somos parte de ellos, les querían decir, pero la iglesia está ganando, no está perdiendo la iglesia, la iglesia está ganando. Si Cristo ganó en la cruz del Calvario, Cristo no ganó en una hamaca, en Hawái, ahí siendo alimentado, no, Jesús ganó, su victoria fue en la cruz, una victoria contra el mal y una victoria para salvarnos, ellos deben entender eso. Así es que esta maya natural se está enmarcada en el contexto del triunfo, del reino sobre el mal, el milenio en el que algunos pasan toda la vida reflexionando, porque de eso habla este pasaje, el milenio en el que algunos pasan toda la vida reflexionando, independientemente de interpretaciones futuristas y dicen que va a haber un mil años y que algunos dicen que ya estamos en el milenio, otros que todavía no llegamos y algunos hablan de interpretaciones futuristas, sensacionalistas. Yo digo que nos habla de una victoria contundente, una victoria de a mil, mil, igual que nuestro contexto, igual que nuestro contexto, se usaba para referirse a algo muy grande, algo completo, pero extraordinario, porque hay otros números simbólicos en la cultura de aquella época que simbolizan algo completo, como el número doce habla de lo completo de la religión o lo completo del pueblo de Dios, el número diez habla de lo completo de un tiempo, un tiempo determinado, se hablaba del número, se usaba el número diez, diez días o diez años, pero cuando se habla de mil, se refiere a algo completo pero grandioso, extraordinario, entonces me parece que lo que este pasaje nos dice, más allá de las interpretaciones que algunos hacen, tiene que ver con una victoria contundente, una victoria completa y eterna, de a mil, en medio de esta victoria global se encuentra la declaración de una victoria específica del creyente, se trata de la bendición, o sea, así como hay una declaración de victoria eterna de la iglesia entera, pero también se habla de una declaración de victoria del creyente, mire como dice, otra vez le leo el versículo, bienaventurado y santo, el que tiene parte, aquí habla de un individuo, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre él, la muerte espiritual sería esa, porque morimos físicamente todos, ¿no es cierto? pero resucitamos a Cristo, pero algunos mueren otra vez, no solo mueren físicamente, sino mueren eternamente, esa doble, esa otra muerte no nos hace, nos hace los mandados a nosotros, así es que, de eso habla aquí, de una declaración de victoria también específica del creyente en lo individual, se trata de la bendición de ser incluido entre los que experimentarán la eternidad, resucitamos cuando creemos en Cristo, de hecho, la mayoría lo simbolizamos mediante el bautismo en agua, por eso nos bautizamos, como nos bautizamos, porque cuando hemos creído en Cristo hemos sido salvados, hemos muerto al pecado, pero hemos nacido de nuevo, o sea, resucitamos espiritualmente hablando, y entonces por eso nos bautizamos, para simbolizar que morimos y simbolizar que nacimos de nuevo, pero un día en la consumación de los tiempos, un día en el desenlace final de la historia, Dios habrá de darnos vida eterna, y la muerte espiritual, esa muerte segunda, no tendrá efecto sobre nosotros, no moriremos, si morimos físicamente, no moriremos la otra muerte, no señor, porque hemos creído en Jesucristo, somos gente resucitada por Cristo, existen historias de muchos creyentes que fueron librados milagrosamente por el Señor, el mismo Pablo fue salvado en varias ocasiones, pero una cosa es cierta, miles de creyentes que recibieron el Apocalipsis, miles de cristianos a los que se les escribió el Apocalipsis, algunos de hecho ni alcanzaron a leerlo, pero sí sus familiares para llenarse de esperanza, miles de creyentes fueron víctimas del mal del Imperio Romano y murieron como mártires, no todos fueron salvados, sí hay milagros, cosas que sucedieron como la semana pasada les conté de aquella cueva donde se metió un cristiano y luego una araña y puso su telaraña muy rápidamente y entonces cuando el general dijo no, por ahí no puede haber pasado nadie ni entres, ahí no entró el cristiano que estábamos persiguiendo, muchos fueron salvados, pero muchos no, Dios no nos prometió no sufrir nunca, Dios no nos ha prometido vivir para siempre, no, y de hecho qué bueno que no vivamos para siempre, la vida ya a cierta etapa cansa y pesa, yo como pastor he tenido la petición, he tenido que escuchar la petición de muchas personas que me dicen pastor pídale Dios que ya me lleve por favor, ya ya estuvo, ya estoy cansado, ya paren esta masacre, he tenido la necesidad de escuchar de hermanos que me piden eso, lloro por ellos y si oro delante de ellos sí pido eso, señor mi hermanito, mi hermanita ya quiere irse contigo, por favor señor cuando quieras recógela, por supuesto que yo no soy nadie para decir cuándo debe ser alguien llevado al cielo, ya lo he contado que si tuviera yo ese poder para despachar a la gente de aquí a la otra vida, pues habría despachado a algunos, pero otros habrían despachado a otros y lo digo de broma por supuesto, oiga, esa otra muerte no nos hará nada y viviremos para siempre, de esto habla esta bienaventuranza de una victoria personal, una victoria global, una victoria de a mil de la iglesia y una victoria también personal de cada creyente, Dios no nos ha prometido que no nos enfermaríamos, ni nos ha prometido que nos va a sanar siempre, Él ha prometido estar con nosotros, ha prometido dar sentido y propósito a nuestros sufrimientos y sobre todo ha prometido que nos espera una experiencia de vida extraordinaria en la eternidad y aquellos que piensan que no, si Dios prometió que nos sanará siempre, que si nos ungimos con aceite, que si declaramos declaro sanidad sobre ti, perdóneme, pero los que dicen eso usan lentes como yo, los que dicen esas cosas usan lentes, algunos predicadores que dicen esas cosas están obesos, están enfermos de algo y crees, están obesos, no están sanos, tienen lentes, por Dios, no que muy sanos, no que nos enferman, todos nos enfermamos, no, Dios no prometió que nadie, que los cristianos nos enfermaríamos y que siempre que nos enfermamos nos sanaría, que a todos nos va a sanar, perdóneme, pero esos que se creen sanadores y que predican sanidades y que hacen declaración, no sé qué, también se enferman, también se enferman del COVID, también se enferman de gripa y también tienen enfermedades crónicas que no me vengan y es más, también se van a morir y los del, nomás analice a los del pasado también ya se petatearon, pues si Dios no nos ofreció vida en la tierra para siempre, no, de hecho esta vida en la tierra es transitoria, es transitoria y puede ser transitoria de cinco años, de veinte años, de ochenta años, de cien años, pero es transitoria, no es para siempre, Él no nos prometió que no nos enfermaríamos, que no tenemos dolor, pero sí nos prometió que un día iríamos a una experiencia extraordinaria en la eternidad, hay a quienes les importa poco la eternidad, hay a quienes, hay quienes solo ven el mundo en este tiempo y esta experiencia material como algo importante, ignoran lo que hay más allá y yo no estoy diciendo que te la pases pensando siempre en el más allá, no, pero cuidado porque lo que vivimos aquí tiene que ver con allá, con lo que vamos a vivir allá, cuidado porque hay gente muy afanosa queriendo vivir, gastar su vida y experimentar todos los placeres y volverse loco en esta, cuidado porque no fuimos quedados para eso, fuimos quedados para pasar por aquí, para dejar huella, para cumplir alguna misión en la vida, pero la primera cosa que tenemos que hacer además de dejar huella y tener una misión en la vida es creer en el Señor, fuimos creados y puestos en esta tierra para creer en Él y entregarle todo nuestro ser, de otra manera no valdría la pena ni seguir viviendo, la bienaventuranza de la resurrección que Cristo nos ofrece debe ser el aliento que da sentido a todo lo que en esta vida experimentamos, de hecho, de hecho, esta promesa de resurrección, esta bienaventuranza de victoria final, debemos usarla para alentarnos a vivir porque pase lo que pase aquí en la vida, oye, un día estaremos con el Señor, ahora sí sería bueno disfrutar esta vida, sí sería bueno echarle todas las ganas, creer en el Señor, dejarle todo nuestro ser en sus manos para disfrutar esta vida terrena, pero cuando hay dolores y circunfaciones, afiancémonos de esta bienaventuranza, resucitaremos a la vida eterna y la muerte segunda no nos hará daño, viviremos con el Señor siempre, así es que, que si la celiaquía, que si la diabetes, que si la hipertensión, que si la, ¿cómo se llama esto? ¿Qué si la artritis? ¿Qué si la, que si la selección perdió? ¿Qué si los dolores? Sí, sí son dolores y sí son situaciones, pero voy a la eternidad, esto es transitorio, se va a acabar muy pronto, en un, en un ratito se acaba, ahora que acabo de cumplir 63 años, y te voy a la turre, me acuerdo, yo sí me acuerdo cuando tenía, cuando tenía 15, 16 años, cuando corría como, como liebre y ganaba concursos y jugaba basquetbol en mi barrio, en mi barrio, el zurdo, al zurdo y a mí, nadie nos ganaba en un, en esas, en esas, de una sola cancha, en los 21 se llamaban, éramos buenos, el zurdo y yo, éramos buenos, me acuerdo de esa época, cuando andaba por ahí, me acuerdo de esa, de ese disfrutar la vida, fui, fui actor, fui estudiante dramático y me acuerdo de esos momentos, tengo 63 años, el día de hoy, me lanzan un balón y yo creo que lo voy a agarrar, que mi mente dice, sí, sí llego, sí llego, pero voy caminando tan lentamente a comparación que como corría antes y de repente en mi cerebro se da cuenta que no, no llegué, no llego, o sea, y eso pasó ahora que cumplió mi esposa 58, la conocí de 14, te conocí de 14, que va a cumplir 58, pero te conocí de 14, ¿verdad? De 14 años la conocí, preciosa, preciosa, flaquita, así una, una belleza hermosa, su carita preciosa y luego, y luego como ella me echó los canes primero a mí que yo a ella, si no me lo quieren creer, pregúntenle, este, sí, sí es cierto, lo dice ella, pero y chas, en no abrir y cerrar de ojos ya cumplió a 58, bueno, va a cumplir, igual lo que sigue y lo que sigue es más breve porque falta menos, así es que sí debemos aferrarnos de esa verdad gloriosa, de la victoria final, probablemente ahora mismo no lo comprendemos porque no somos buenos para pensar en el futuro los seres humanos, pero un día nos será revelado, veamos más allá de nuestras narices, así dice la Biblia en plural, veamos más allá de nuestras narices y disfrutemos desde ahora la eternidad, disfrutemos desde ahora mismo la eternidad, he aquí hermanos queridos, otras bienaventuranzas, no me alcanza para decirlas todas las que faltaban, aquí le vamos a dejar en esta y que vimos la cuatro y la cinco, solamente veremos seis y siete la próxima semana, la bienaventuranza de la gracia recibida, bienaventurados, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero, no pierda de vista eso por favor hermano, disfrutemos la bienaventuranza de ser invitados especiales a la celebración de la vida eterna y quinta bienaventuranza, la bienaventuranza de la victoria de la vida, una victoria de a mil, cuando pase por el apocalipsis y vea usted el milenio y no sé qué, acuérdese de que habla ese pasaje de una victoria de a mil, que viene alguien y me lo espanta diciéndole no, es que el milenio es esto y lo otro y que el rapto no sé qué tanto y usted termina todo nervioso y no sabe si va a estar o no va a estar, si ha creído en Cristo, usted va a estar en esa bienaventuranza, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección y quienes tienen parte en la primera resurrección, los que creemos en el Cristo resucitado, los que le hemos dado nuestra vida, la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años, dice, una victoria contundente y aferrémonos de eso y sostengámonos de eso cuando tenemos luchas, dificultades, como ahora mismo la pospandemia, los cristianos del primer siglo tenían algo peor que la pandemia, tenían persecución, los mataban y vivieron fortalecidos porque esta palabra, esta bienaventuranza les fue dada, así que veamos más allá de nuestras narices, disfrutemos desde ahora la eternidad y confiemos en eso, un día estaremos allá con él y se acerca, es muy pronto, de repente llegaremos, toma en cuenta eso, de acuerdo, vivamos las bienaventuranzas de Dios para nosotros en esta pospandemia, Señor Santo, pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas y te pido que nos bendigas a todos nosotros, Señor, para vivir en bienaventuranza, no en desventura, sino en bienaventuranza, pongo a mis hermanos y mis hermanas en tus manos, en Cristo Jesús, amén.